De vuelta a la rutina Nos besimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Y si nos quedan como bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedan como bien Y si no pudiera hacerte más el amor Eso no llego a jurarte Y nadie puede amarte más que no Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedan como bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedan como bien Y si no pudiera hacerte más el amor Solo llego a jurarte Que nadie puede amarte más que no Nadie sabe en realidad Qué es lo que tiene No se rinda tan miedo de perderlo Para siempre Y en el grito Y si nos quedan como bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedan como bien Y si no pudiera hacerte más el amor Eso no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que Se llenan el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás Nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame De ahí No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Diciendo que no puedo estar sin ti Aunque sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir Ay, tú que sabes de mí Ay, no creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti ¡Viebre! Ya ves, tú nunca me has querido y ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Todo el mundo ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar, pero... ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo quieras tú ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chiririrí! ¡Chiririrí! Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo ¡Viene ese coro! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Eres la letra que me ha escuchado! ¡Viene ese sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres ¡Y sol! Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo quieras tú ¡Ay, amor! ¡Viene ese coro fuerte otra vez! ¡Viene ese coro fuerte otra vez! ¡Todo el mundo! ¡Allá atrás viene! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Eres la letra que me da razón! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Eres el sueño de mi soledad! Un letargo de azul Un eclipse de mar ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres ¡Ay, ay, 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 ay! Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No es posible que usted suporte a barra De olhar nos olhos de quem morre em suas mãos E ver no mar se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Nesse momento Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de afão Não é possível Que você Suporte a barra Eu sei que sou de seu agrado Não diga sentado em si Que eu te ofrecido a ti Um matrimonio sagrado Não mais porque me enamoro Se ponen a dar quereña Total Las palmas são mais altas E os cuercos comem de ella Não querem que eu te quero Me deixem de impedimento E não me deixem de sair Me apuntarão de sempre Créame que muito o sinto Mas que dirás de mim Tenho um amor de paixão Por isso é que a um eu Não lhe posso dar a ele sim Eu não encontro um coração Que me sepa cotejar Quando eu chego a tua porta Llega a minha albana Quédeme como te quero a ti Dame tu amor sin medida Dame como abeja albana Viva a minha albana Eu não encontro um coração Que me sepa cotejar Quando eu chego a tua porta Llega a minha albana Quédeme como te quero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Dame como abeja albana Quédeme como abeja albana Quédeme como abeja albana Viva a minha albana Viva a minha albana Realmente muito o sinto Mas que dirás de mim Tengo um amor de amor E eu não encontro um coração Que me sepa cotejar Quédeme como te quero a ti Dame tu amor sin medida Dame como abeja albana Viva a minha 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 albana ¡Gracias! 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 De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor en una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer, mejor que tenía De tanto ocultar la verdad o mentiría Me engañé sin saber que era yo quien vendría De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tengo nunca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Cuando era un chiquillo que había dormido Una malvada noche y día Saltando a ver desde ti Y así en tus ojos Algo me descubrí Las rosas decir que eres mía De tanto nacido por mí Desde que me dejaste Yo no sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La ventana? ¿Es más grande? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Lágrima 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 No me buscaba sin sonar Yo que vio aquí Me conozco la Me he desaparecido Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años No sé a dónde Tener mi piel Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito Me buscaba sin sonar Yo que vio aquí Me conozco la Me he desaparecido Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Me pasaron muchos años Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto Te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma La estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Que al partir de mi lado Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma Te estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma Y es que el alma Te estaba cambiando De niña a mujer Como te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mira Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte El valle del placer Mira Hoy serás mi no ser Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjame llevar Tus instintos Al que Entrégate Aún no te siento Déjame que tu cuerpo Se acostó De mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y yo no puedo más De amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed Que tengo sed de ti A mí Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar El brillo que yo soñé Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Lo siento Es como mi calor Entrégate A cinco prisiones Tengo mil razones Y yo no puedo más De amor Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjame llevar Tus instinto Tus instintos De mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Siento solo Y calor Entrégate Sin condiciones Tengo mil razones Y yo no puedo más De amor De amor De amor No puedo De amor De amor De amor Tu amor Es tan Completamente tierno Un forrado De recuerdos Y sin saber Es el cielo En la ventana Que me abre La mañana Tu amor Me parten Dos De occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz Ponerte en un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río Frío, frío, como el agua de la fuente Tibio, tibio, con un beso que cae Y se enciende si es que acaso le quieres ¡Romeo! Tu amor despierta y la azucarita de rosas me salpita Y sin saber es una vía láctea Quieres ir a irme a la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimeta Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico al verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 como el agua del río Frío, como el agua del río Frío, como el agua de la fuente Como el agua de la fuente Tibio, 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 tibio Como un beso que cae Y se enciende si es que acaso le quieres Pudieras ser un farolito y exceder tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú Frío, frío, frío Como el agua del río Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, frío Como el agua del río Ojo caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende si es que acaso le quieres República Dominicana Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenza Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriendo te tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir Que me perdones Mis errores son graves Y es muy duro Caminé por la sede equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada Mis pregones Cuando quise volver Ya era muy tarde Caminé por la sede equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño Y todo bien que ella me da La nostalgia La nostalgia tiene a hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más Más veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en búsquedera Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el parachoque Un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tengo de lluvia y cedra son Cuando llueve Mi enviador deslices Baita en el bar La brisa late igual mi corazón Toco por la luz de su beso Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su miel Miro lleno de deseos Yo sé Voy corriendo en búsquedera Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena No me arriesgo en marcha suena Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el parachoque Un corazón Y el nombre de ella No me arriesgo en marcha suena No me arriesgo en marcha suena Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya viene un caracho que un corazón En nombre de ella 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 Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y abrarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puede más Te quiero como no quise Te quiero más lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Que mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Ah, oh, 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 ah Gracias por ver el video. 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 Gracias.